Pues avanzamos en ciertas cosas ¿Qué pasa con el plan de trading? El plan de trading es sencillamente nuestro plan de trabajo Todo negocio tiene un plan de trabajo, ¿cierto? Eso es un negocio y nosotros tenemos que tener un buen plan de negocio Si no, pues sencillamente es Como empezar a salpicar dentro de lo que ya existe Yo lo comparo mucho ¿Cuál es la diferencia entre un vendedor de hamburguesas en una esquina y McDonald's? Muy posiblemente el vendedor de hamburguesas en una esquina haga mejores hamburguesas que McDonald's, ¿cierto? Pero no tienen el plan de negocio que se necesita Siempre exagerados, como lo tiene McDonald's Que McDonald's sencillamente no les importa lo que venden No les importa la hamburguesa, sino todo el plan que hay por detrás Ustedes no les tienen que importar lo que transan Sino todo lo que hacen por detrás para saber o tratar de identificar Pues las oportunidades que hayan Lo primero que ustedes tienen que mirar en un plan de trading O empezar a desarrollar en un plan de trading es ¿Qué van a transar? ¿Qué es lo que quieren transar? ¿Quieren transar acciones? Lo hacemos por aquí Forex, por ejemplo ¿Quieren transar acciones? ¿Quieren transar ETFs? ¿Quieren transar opciones? O posiblemente futuros Algunas veces a mí me dicen Pero bueno, pero es que en Forex Solamente tenemos una cantidad de paridades Pequeña disponible En realidad existen O la mayoría de brokers ofrecen 127 pares de divisas Pares de divisas, para los que no sepan Son combinaciones de divisas Y esos 127 pares de divisas son suficientes Si eso es lo que ustedes quieren transar ¿Cierto? Ahora, si quieren transar acciones en New York Pues van a tener 6.450 más o menos acciones Para transar De esas 6.450 Cuando filtren y cuando escojan Y cuando miren Les van a quedar 30 o 10 Pero tienen una cantidad de opciones increíbles Cosa que por ejemplo en el mercado colombiano no existe Nosotros no estamos en contra del mercado colombiano Sencillamente el mercado colombiano Es así de pequeñito El mercado de la bolsa de New York Y sus afiliadas pues es gigantesco Y pues tiene muchísimas más opciones Y van a encontrar ustedes Muchísimas alternativas de inversión ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa pueden transar? ETFs Para las personas que son un poco más conservadoras O quieren transar menos Sencillamente Tienen 1.230 activos ¿Opciones? Pues Opciones hay muchísimas Este número lo saqué No sé si ayer De una página de internet Pero este número pues varía todos los días Porque las opciones son dinámicas Lo mismo futuros Pues futuros hay más de 100.000 Y cada vez hay más futuros Y se van vendiendo Perdón Venciendo otros futuros Entonces futuros Digamos que hay Entre comillas Infinitos ¿De acuerdo? Entonces Ustedes primero tienen que pensar Qué es lo que quieren transar Qué es lo que les gusta Después de analizar Qué es lo que les gusta Tienen que enfocarse ¿Qué conocen? ¿Sí? Yo por ejemplo Por mi carrera Y por mis intereses Conozco por ejemplo Lo que es tecnología ¿Sí? Y Por el negocio de mi familia Conozco lo que es la construcción Entiendo de eso ¿Sí? Si yo leo un artículo en el periódico De tecnología O en un periódico O en blogs O en donde sea Yo voy a entender Qué es de eso Si a mí por ejemplo Me hablan De Petróleo Aunque es un muy buen sector Para transarlo Yo no lo manejo Si yo quiero transar petróleo O cosas que tengan que ver Con petroleras Pues sencillamente Me toca Aprender de ese De ese mercado Entonces Muy posiblemente Ustedes Cada uno de ustedes Sepa de alguna cosa En específico O de algunas cosas Y Deberían empezar A centrarse En eso No quiero decir Que no puedan transar petroleras O que yo por ejemplo No pueda transar petroleras Claro que puedo Pero En el día a día Me gusta más Transar tecnología Y O E infraestructura Porque conozco Del tema ¿De acuerdo? Después ¿Qué es sé analizar? Hay personas que son Berraquísimos analizando Fundamentales Por ejemplo No sé si ustedes Vieron ayer ¿Qué fue lo que habló Bernanke? ¿Quién de ustedes Vio qué fue lo que habló Bernanke ayer? ¿Saben quién es Bernanke? ¿Por qué? No sé Bernanke es El presidente O el director Más bien De la FED ¿De acuerdo? Del banco De la Reserva Federal De los Estados Unidos Que es La entidad Que Que regula O hace la Se me va la palabra Las políticas monetarias De los Estados Unidos Es una persona Tan importante Como el presidente Obama En su campo ¿Cierto? Pero si ponen a Obama Y ponen a Ben Bernanke Uno casi que diría Que es más importante Ben Bernanke ¿Cierto? Ayer Ben Bernanke Disculpenme Ayer Ben Bernanke Tenía que hablar Sobre las proyecciones Económicas En los Estados Unidos Eso es jarto Eso es jarto De mirarlo Mirar Esas noticias Son jartas Son en inglés Uno no entiende Hay personas Que son Berraquísimas Para eso Entonces Si ustedes son Berraquísimas Para eso Sencillamente Lo ponen Dentro de eso Trae mi plan Tienen esa ventaja De que saben Analizar esas noticias En pocas palabras El hombre dijo Que No iban a cortar Las ayudas económicas Pero las van a empezar A disminuir Hasta más o menos La mitad del 2014 Y eso hizo Que el mercado Se cayera ¿Cierto? ¿Por qué? Porque sencillamente Ya no le están ayudando Tanto O no le van a ayudar Tanto al mercado En los Estados Unidos A mi por ejemplo Me gustan mucho Eso es Meramente personal A mi me gustan mucho Los rumores en tecnología Precisamente Yo entiendo de eso Y yo con eso Sé que puedo transar Por ejemplo Ahorita Huawei Estaba pensando En comprar Nokia Pero Solamente Pero solamente Lo compraría Si Nokia Abandona Windows Mobile O sea Abandona Microsoft ¿Qué pasa con Microsoft? Se cae ¿Por qué? Porque Nokia Es la única Que tiene Windows Mobile Ahorita Eso lo sé yo Porque yo Entiendo de tecnología Muy posiblemente Ustedes dicen Que es Windows Mobile Puede que algunos Si lo sepan Pueden que otros no Pero Esto es Algo que uno Debe pegarle A las cosas Que uno entiende Por ejemplo A mi también O yo también Entiendo de ventas De maquinaria El negocio De mi familia Es la construcción Mi papá y mi mamá Son arquitectos Y toda la vida Estuve en obras Y toda la vida Con ingenieros Y me decían Esa máquina Caterpillar Esa otra máquina Cuando yo veo Noticias de Caterpillar Por ejemplo Yo entiendo De que están hablando Entonces a mi me gustan Las ventas de maquinaria Cuando hay Unos reportes De ventas de maquinaria Importantes Yo sé que puedo Confiar en Transar Caterpillar Y ese tipo de cosas Ustedes Se tienen que analizar Se tienen que enfocar En analizar Lo que ustedes conocen En mi caso A mí me gustan Mucho las gráficas Me gustan Los rumores De tecnología Y me gustan Las ventas de maquinaria ¿De acuerdo? También Tengo que pensar ¿Qué no me gusta? Uno no tiene que hacer Lo que no le gusta ¿Cierto? A mí no me gusta Transar sector financiero Los bancos ahorita Hace Desde hace 5 meses Están creciendo Como locos Prácticamente todos Hasta el Citigroup Que está en mal Están creciendo Y creciendo Y creciendo Pero yo no me meto En sector financiero Porque no Me gusta No lo conozco bien Me parece que Esto es solamente personal Me parece que hacen Unos Negocios Que rayan Con la ilegalidad Que se aprovechen Del público ¿Cierto? Esto de las hipotecas Y la venda de deudas Y eso Eso por ejemplo A Javier Le debe fascinar Porque está estudiando Precisamente eso ¿Cierto? A mí Yo lo detesto A mí por ejemplo Aquí no lo puse Pero a mí tampoco Me gustan las tabacaleras Yo fumo Y es Una carga Que tengo aquí En la espalda Terrible Yo quisiera Que las tabacaleras Se Se quebraran Las tabacaleras Son muy buen negocio Y las acciones Que me hacen muchísimo Pero a mí no me gustan ¿Cierto? A mí no me gustan Las noticias en español Por ejemplo Porque siempre Las traducen mal No sé si ustedes Se han dado cuenta Que yo en el análisis En vivo Por ejemplo Siempre estoy corrigiendo Que sacan La noticia Como buena Pero realmente Lo que quería decir El tipo En inglés Era como un Sarcasmo Y lo traducen mal Y no se refleja Entonces A mí personalmente No me gustan Las noticias económicas En español Entonces Prefiero leerlas En inglés ¿De acuerdo? Entonces Eso resume un poquito Que es Enfocarse Ustedes se tienen Que enfocar Dentro de ese Trading Plan En lo que conocen Lo que saben Analizar Y lo que Les gusta Y no les gusta ¿De acuerdo? No sé si tienen Preguntas hasta ahora Yo voy como rápido Y Yo voy a las Quizá Que se me salga La ventana Gracias Muy bien Lo que les gusta Ahora ¿Qué soy Como trader? Si yo soy trader Tengo estrategias Las estrategias Generalmente Y eso Eso se da Porque así No lo han vendido Sobre todo La publicidad Las estrategias A las estrategias Les dan un valor Mayor Al que tienen Claro Uno tiene que Tener unas estrategias Ya sean fundamentales Técnicas O mixtas ¿Cierto? Y uno tiene que tener Saber Que usa la media De 200 Saber Que mira Cómo salió El producto interno Bruto Saber Que Bueno Mirar cruces De medias Parabolizar Etcétera Pero No ser estrategias Es decir Su trading No se puede Basar A que ustedes Tienen estrategia Entonces el cruce De media móvil Y el parabolizar Hizo esto Y entonces Compro Vendo Solamente Por eso Porque Eso no les va a funcionar Y esa es la razón Por la cual No funcionan Los robots De trading ¿Qué es un robot De trading? Un robot De trading Sencillamente Es un programa Que mira Ciertas condiciones Técnicas Incluso Algunas fundamentales Y toma Decisiones Por uno ¿Cierto? Como ingeniero De sistemas Yo intenté Durante muchos años Encontrar Ese Santo Grial ¿Cierto? O sea ¿Cómo No puedo yo Automatizar El trading? Es lo más lógico Que le puede parecer A un A un Ingeniero De sistemas ¿Cierto? Simplemente Le pongo Unas condiciones Técnicas De pronto Unas fundamentales Y si se cumplen Todas Pues sencillamente Compro O vendo Si eso Lo puedo hacer Yo ¿Por qué no Lo puedo hacer Un programa Y yo simplemente Me siento A ver televisión? Desafortunadamente Eso Que son los robots Que es una estrategia Personalizada No sirve Porque nosotros Tenemos que Abundar Mucho más En qué es lo que Está pasando ¿Qué es lo que Está pasando En un país? Por ejemplo Un robot No entendería Lo que dijo Bernanke ayer De hecho Muchos analistas No lo entienden O no lo entendían En el momento Era bueno Era malo ¿Cómo hace un robot Para saberlo? No lo entienden ¿Cierto? Entonces No se trata De ser De saber Las estrategias Porque si fueran Estrategias Sencillamente Nosotros venderíamos Un paquete De estrategias Y nos mandaríamos En una caja Bien bonita Y listo ¿Cierto? No Sencillamente Uno tiene que tener Las estrategias Pero tiene que Analizar muchas otras cosas Para decidir Si compra O si ve Pero Marcelo Ahí está La perspicacia Del trading ¿No? Pues del trader Que hace el algoritmo Para que funcione un robot Pero es que dentro del algoritmo No puedes meter Todas las variables Así quisiera Que las puedo meter El algoritmo El trading Yo pienso que es una parte Importante del futuro que viene Del futuro cercano Ok Eso da mucha plata Muchísima plata Acá creo que Correbar Tiene un buen Muchas empresas Tienen Tienen un robot De trading De hecho Los que más Utilizan robots Son para futurismo Yo tuve Un profesor Que trabajaba en Correbar Y era encargado Ayudaba Tenía que ver con Con el algoritmo De trading Y una vez nos comentaba Que daba 70 millones En un día El algoritmo Eso es posible Parece mucha plata Eso es posible No te lo No lo conozco De Correbar Conozco otros Y eso es posible Y no te lo niego Pero si eso fuera así ¿Por qué no le No le ofrecen al cliente O por qué más bien No se acaban los trates Porque Es un algoritmo Él responde A lo que uno Lo programe Por eso Pero si ya funciona Ya tenemos Nosotros digamos Somos un equipo De traders Verdaquísimos Y de programadores Hacemos el robot Lo programamos Y listo Lo tenemos ¿Por qué a ese robot No le entregan las cuentas? Porque hay que estar pendiente Yo me acuerdo Una vez Esto Hubo una crisis De los tres dedos En Estados Unidos Tienen los dedos muy cortos Y un botón Que no tiene un ceros Y no tiene tres ceros Para vivir con todas Esas operaciones muy grandes Y el man De despechar el botón De un ceros Despechó sin culpa El de tres ceros Y vendió A un precio absurdísimo Vendió muchas acciones A un precio absurdísimo Ese tipo de cosas Para De hecho con robots Y el robot Pensó que Que se iba a caer En el mercado Porque el man Vendió Algo muy loco Entonces El mercado se cayó No es por la cantidad De robots Que habían En ese momento En la bolsa De hecho Un robot Hace poco Unos Seis Ocho meses Hizo una venda Ridícula Pero este error Que sucedió Que les estoy contando Es sencillamente Porque Se bloqueó Como los computadores Que se bloquean Y el robot Empezó a hacer unas ventas E hizo perder Como 100 millones De dólares En cuestión de segundos ¿Si? Es el por qué Los robots O por qué No patrocinamos Nosotros los robots Yo te entiendo Tu parte Y evidentemente Habrá algún futuro Donde los robots Funcionen Pero todavía El ser humano Es el que tiene Que hacer las operaciones De hecho Existen compañías Que trabajan Con robots Pero Leer un poquito De eso Y verás que Cada rato Hacen Unas embarradas Claro Hay gente Que también Se vuelve rica ¿Cierto? Pero Uno no puede Entregarle Por lo menos Una cuenta personal ¿Cierto? Si yo tengo Por ejemplo 10 mil dólares No se lo entregaría A un robot Por nada Del mundo Porque el robot Puede hacer muchas embarradas Si quieren Investigar de robots Búsquense Robots En MQL Y busquen Programación Genética Que eso es como Lo último Que estará haciendo No Yo no entiendo Muy bien De hecho Pero la idea Es que Optimizan Las estrategias Genéticamente O con algoritmos Genéticos Y hacen Algunas cosas Interesantes De hecho Hay concursos De eso Pero esos robots Funcionan Durante un tiempo Y ya después Empiezan a embarrar ¿Cierto? Muy bien No se si tiene más Que ver O alguien más El segundo punto Es que Yo Soy Un negociante Yo soy Un comerciante Trader Trader Quiere decir Comerciante Y como Comerciantes Tenemos que Aprender Lo más básico Que se aprende En este negocio Comprar barato Y vender Si nosotros No aprendemos Eso Nuestro trading Nunca va a funcionar Y a ustedes Les va a parecer Un poco tonto O tonta Esta frase Y esta frase Es supremamente Cierta Muchas veces Uno ve un mercado Que viene Y es así Y uno dice Eh Esa acción Como ha crecido Yo lo que quiero Es comprar ¿Cierto? Y viene Y uno compra Aquí en el punto Más alto Eso a mi me pasa Y a muchas personas Con experiencia Les pasa ¿Qué pasa? Pues esto puede sumir Otro poquito Pero se cae Hay que tener paciencia Hay que esperar Los momentos Donde esté abajo Para comprar Nosotros tenemos Que aprender A comprar barato Y vender caro Ahora Dentro de su trading plan Tienen que Definir ¿Qué tiempo Tienen para Para ser Reinas? De hecho Estaba en una reunión Con Luis Felipe Precisamente Que es El cofundador De su mundo Y me decía Digamos que Para traerlo A este ejemplo ¿Qué es lo que Usted tiene? Yo les pregunto A ustedes ¿Cuánto tiempo O cuánto tiempo Quieren dedicar A ser Reinas? Ustedes Van a dedicar 6 horas al día O 8 horas al día A ser Reinas O De pronto Se van a dedicar Bueno Si es así ¿Cierto? Como por ejemplo Javier Que quiere trabajar En la 11 de York Muy posiblemente Un par de años Javier esté así ¿Cierto? Con más pantallas Y con 200 compañeros Al lado Que le estén diciendo Compra, vende Y hacen eso Eso es Charity Pero eso no es Para todo el mundo ¿Cierto? Hay personas que No quieren Si no Trabajar 6 horas a la semana Por ejemplo ¿Esa persona ¿Quién es? Esa persona es La persona Que le quiere Dedicar más tiempo A su familia Que quiere Transar en la casa Relajado ¿Cierto? Estar con sus hijos ¿Cierto? No quiere decir Que este señor De acá Sea mejor Trader Que esta persona De acá Sencillamente Tiene unos objetivos Diferentes Y según esos objetivos Transa cosas diferentes O Ustedes trabajan Tienen su trabajo Como muchas personas Que no han llegado O no pudieron llegar Porque tienen su trabajo Y sencillamente Solamente Le pueden dedicar 6 horas al mes ¿Por qué ser trader Si tienen 6 horas al mes? Ah, porque quieren Unos ingresos adicionales Entonces Por ejemplo Aquí tenemos Un señor Que es como un aeropuerto ¿Cierto? Y el tipo Simplemente Quiere Dedicarse A A transar En su tiempo libre Para ustedes Tener un buen Trading plan Ustedes tienen que saber Qué traders son No quiere decir Que el de las 6 horas al día Necesariamente Genere más dinero Que el de 6 horas a la semana ¿Cierto? Muy posiblemente El de 6 horas al día Sea un trader Con muchísimos clientes ¿Cierto? Y su negocio Sea simplemente Manejar dinero De 200 clientes Al mismo tiempo Y ganará Muchísimo dinero En ciertas ocasiones Y perderá Muchísimo dinero En otras ocasiones El de que Trabaja 6 horas a la semana Pues Simplemente No gane tanto Pero tiene Menos estrés Y gana Calidad de vida Que Muchas veces Nosotros pensamos Que lo más importante Es el dinero Y eso no es verdad ¿Cierto? La calidad de vida Es Tal vez Lo más importante Entonces Este señor Me voy a devolver Este señor No tiene calidad de vida ¿Cierto? O Trabaja durante 10 años Ahí Y queda hasta acá De hacerlo Mientras que Esta señora Pues sencillamente Vive en una casa Campestre Con sus hijos Y transa Y obtiene unos ingresos ¿Cierto? De una manera Diferente O este señor Que Vamos a decir Que es Piloto No, claro que No tiene cara El piloto Vamos a decir Que es Vendedor de alfombras Que se yo Simplemente Está visitando Un cliente Y en su tiempo Libre Está transando ¿Qué trader Quieren ser ustedes O son ustedes Y de acuerdo a eso ¿Qué activos Pueden transar? Si ustedes Pueden transar Durante 6 horas al día Ustedes pueden transar Por cualquier cosa Forex Acciones Futuros ETFs Opciones Todas Una combinación O Más cosas Bonus Warrants Pero otras cosas Que nosotros no vemos ¿Cierto? Si ustedes Trabajan 6 horas a la semana Porque no tienen más tiempo O porque sencillamente No quieren Muy posiblemente Puedan transar todo Pero los futuros Ni forex Sean Ni forex sean Los suyos ¿Cierto? Porque se les van a escapar Muchas oportunidades Sencillamente Y Obtienen mejores resultados Con acciones ETFs ¿De acuerdo? Y si son Supremamente Ocupados O no le quieren Dedicar 6 horas al mes Muy posiblemente Lo que les convenga Son acciones Y ETFs Ahora Esa persona Que no tiene Sino 6 horas al mes Muy posiblemente Ni siquiera Pueda ser Pero pueda Tener los fondos De impresión Que puede estar Chequeando Y por eso También Tiene que aprender A hacer el oficio ¿Cierto? Les voy a poner Un caso De otra cosa Pero Es muy Muy acorde Con lo que les estoy diciendo Sucede que mi papá Tiene una empresa De construcción Y Los maestros De construcción Muchas veces Cometen embarradas ¿Cierto? A mi papá En la universidad Le enseñaron A pegar ladrillos Le enseñaron A pintar Le enseñaron A hacer Las figuras Con el hierro Para las columnas ¿Cierto? Por esa experiencia Que le enseñaron Y por todos los años Que tiene como constructor Si un obrero Lo está embarrando Él sabe decirle No haga eso Ustedes Sabiendo transar Pueden decirles Pueden decirle Perdón A su comisionista O a su trader Personal No compre Con petróleo Hermano Porque está bajando ¿Cierto? Cosa por ejemplo Que me disculpa Don William Que lo tome como ejemplo Le pasa a personas Que no tienen idea ¿Cierto? O que no han investigado Lo suficiente De pronto Don William Compró Enco Petrol Algunos de ustedes También pueden pasar A personas De mi familia Les pasó Compró Enco Petrol Muy alto Y ahorita no saben Que hacer con Enco Petrol Porque está cayendo ¿Cierto? Si ustedes Ya tuvieron una experiencia Dirían No No compro Porque las cifras No dan Porque la cosa No está para Compar Enco Petrol ¿De acuerdo? Preguntas hasta acá Ustedes ya saben Que quieren transar Que tipo De traders son Pero lo que les toca Pensar aquí Cuando consumían Su portafolio Es ¿Qué tanto Quieren ganar? Ese es el profil Y de acuerdo a eso Que quieren ganar ¿Cuánto están dispuestos A perder? ¿De acuerdo? Por ejemplo Yo quiero que mi portafolio Sea 20% Forex 30% Occiones 20% Occiones Y 30% ETFs Si así lo escribo En mi trading plan Tengo Que respetarlo Le pasó a mi papá Y yo les hablo De cosas Que yo conozco Que han pasado Pues Últimamente Le pasó a mi papá Que Hace poco Las acciones De Apple Empezaron a bajar Un poquito Hace unos meses Y Sabiendo que yo Le manejo La cuenta De él Y sabiendo que Supuestamente Yo sé ¿Cierto? Él me decía Compremos Apple Porque eso Se va a ir A las nubes Yo le decía Hombre Tenemos Un portafolio Donde el 30% Total de las acciones Son Perdón El total de las acciones Que podemos tener Son 30% Ya tenemos Ya tenemos Mucho Apple No compremos Más ¿Qué pasa si Apple Se cae? No Que Apple No se cae Que eso Mejor dicho Compramos mucho Apple Y ahorita estamos Esperando a que Apple Suba Eso fue una mala Decisión Y Pues Digamos que Cuando un cliente En este caso Mi papá Quiere Y quiere Y quiere Pues no lo puede tener Porque es el dinero De él ¿Cierto? Ustedes por su dinero O con el dinero Que eventualmente Manejen en el futuro Tienen que hacerse Respetar los porcentajes ¿De acuerdo? Sea cual sea Si ustedes dicen No es que yo quiero El 100% En Forex Listo Y lo respetan Y no toman Operaciones en acciones Si quieren solamente Acciones Opciones ETFs No trans en Forex ¿Si? Eso lo tienen que respetar Dentro de su trading plan ¿Cómo estás Haciendo tu portafolio? Mi portafolio Es más o menos así O debería ser Más o menos así Eso es mi trading plan ¿Cierto? Pues Por cuestiones Familiares Por Peleas Porque eso es una pelea Yo peleo con mi papá Cada vez que la bolsa cae Y él está feliz Cada vez que la bolsa sube Debería ser así Debería ser así Un poquito menos De Forex Inclusive a mí me gusta Tener por ejemplo En vez de En vez de inversión En Forex Me gusta tener 20% de capital De vez en cuando Líquido Para Líquido Para tratar de soportar Por ejemplo Una opción Una put Que es tan grave Tener una put Sin protección Entonces me gusta Tener un capital Y ese capital Lo soporto En lo que llamo Forex ¿Cierto? Que son dólares ¿Por qué? Pues todo está manejado Como una sola ¿Una sola cuenta? Sí No La verdad es que En Interactive Brokers Que yo les hablaba ahorita Lo podría tener así Pero yo tengo separado Esto en otra cuenta Tengo separado Lo que es específicamente Para Forex Lo tengo separado En otra cuenta Para poderlo trabajar Con MetaTrayer Porque Interactive Brokers No trabaja con MetaTrayer ¿De acuerdo? No sé si ustedes Ya han utilizado MetaTrayer 4 ¿Cómo saber Cómo es su portafolio? En la página Del Club de Trading Encuentran una zona Que se llama Herramientas Dentro de esa zona Portafolios Y hay una calculadora Ahorita se las voy a mostrar Hay una calculadora Donde ustedes Más o menos Pueden definir En qué perfil De riesgo están Pues posiblemente El perfil de Javier Sea diferente Al de Rommel ¿Cierto? Javier puede ser Mucho más agresivo Que Rommel O viceversa ¿Cierto? Entonces Estos porcentajes Evidentemente Cambian para cada persona Esto es bastante Conservador 30% en ETFs Y 30% en acciones 60% En activos De más bajo riesgo Y 20% Activos De un poco más De instrumentos De un poco más De rinzo ¿De acuerdo? No sé si ustedes Ya han hecho Ese ejercicio De saber Cómo quiere su portafolio Hasta el momento ¿Cómo lo tendrías tú? Cuando estaba viendo clases Yo invertí Como 70% En acciones Y lo demás En entregados De ayudado En futuros Fusiones Ok ¿No te gusta Forex? Sí Pues pasa muchísimo tiempo Pero sí Algo justo más Forex Que acciones ¿Sí? Bueno ahí Ahí estamos En desacuerdo Porque a mí Forex no me gusta Tanto Pues es que De acciones No es mucho Ok Pero lo que pasa Es que Tratar Forex Es más fácil El análisis Fundamental Es más fácil En Forex Entonces me lleva Menos tiempo Pero lo que pasa Es que cuando uno Ya se mete En un tema Por ejemplo De tecnología Saber qué va a pasar Con una acción De tecnología En mi caso Es muy fácil ¿Sí? Por los rumores Y por las noticias Es decir Últimamente En tecnología Yo solamente Me he equivocado En Apple De resto Las he sacado Ganadoras Sencillamente Porque Como ya conozco Tanto del tema Y eso solamente Te lo da la experiencia Pues sencillamente Tú sabes Qué es un buen movimiento Qué es un mal movimiento O qué es una mentira de pata ¿Cierto? Una mentira de pata Por ejemplo Es que Nokia No haya sacado Teléfonos con Android ¿Sí? Sabiendo que Android Es la plataforma Más usada En los últimos No sé Cinco años ¿Cierto? Cuando Nokia Dijo No Android Eso es una mentira de pata Eso lo Entiende así Todo el mundo Todo el mundo Que sabe de tecnología ¿Cierto? Ahora ustedes En sus campos Podrán entender Esas cosas Y la verdad Y el fundamental Se te va a hacer Muchísimo más fácil ¿Por qué? Te pregunto Por ejemplo Para divisas ¿Cómo habrías tú Analizado ayer Lo que dijo Ben Bernanke? Si estás analizando Noticias ¿Qué piensas tú? Vamos a pensar Vamos a ver Por ejemplo Euro dólar No te bases En cómo se movió Si no Está Bernanke Hablando ¿Qué pasa Con euro dólar? Primero ¿Es bueno O es malo Para el dólar? No para los Estados Unidos Lo que dijo Ben Bernanke Yo diría Que si la bolsa Cayó Yo diría Que sería malo Pero no te bases En lo que pasó Hagamos de cuenta Que no Yo diría Que es malo Que es malo Para el dólar Ok Entonces hace más chiquito El dólar O sea Que Toda la paridad Se fortalece Se fortalece Eurodólar ¿Cierto? Según tu teoría Ahora yo te pregunto ¿Por qué Si va a empezar A haber una venta De activos No será mejor Para el dólar Porque el dólar Va a escasear Entonces Puede ser No estoy diciendo Que eso haya pasado Pero puede ser Que en ese momento Necesite Muchos El mercado Necesite Muchos dólares ¿Cierto? Dólares Para cambiarlo Por otros activos Y Sucede Que por la escasez Del dólar El dólar Se suba Eso No es teórico Eso pasó Durante el 2008 2009 2010 Y parte del 2011 Ya actualmente Las cosas funcionan Más o menos Como tú les estás diciendo Pero durante esos años Sucedía lo contrario Una noticia buena Para los Estados Unidos Era mala para el dólar Y viceversa ¿Si? Entonces con las divisas Uno piensa que es más fácil Pero realmente no lo es Con las divisas Uno nunca sabe Qué es lo que va a pasar Con el mercado Por ejemplo Pero qué pasó Con el tsunami Que hubo en Japón Eso no fue hace mucho ¿Qué pasó con el yen? Empezó a subir Para aumentar La calidad ¿Qué pasó con el dólar yen? Pasó el tsunami Al principio Al principio Los operadores Creyeron No Eso El yen Lo que va a hacer Es que se va a caer Es decir Dólar yen Va a subir Pero apenas Pasó las primeras horas Eso es lo que va a ir Para abajo ¿Por qué? Porque Salieron muy rápido A decir Cómo iban a enfrentar Esa crisis Entonces Esas Esas noticias Con respecto a las divisas No son tan fáciles Como no se imaginaría Y Tú te vas a dar cuenta Cuando empiezas a transar Que Transar no lo dirás Uno se equivoca artísimo Yo hice un curso ¿Cómo? Sí Yo hice un curso Con un señor Que se llama Juan Diego Gómez Ese curso Lo hice más o menos En el 2007 Él es Muy profesional Él es Él es Un trader Muy profesional Y yo lo admiro mucho De hecho Pero en ese momento Ese señor Solamente transaba Forex Como fundamentales Del 2007 Al 2008 Por la crisis Subprime Sencillamente Se cambiaron las cosas Y él empezó A perder Metódicamente Porque no se acomodaba A lo que estaba pasando Con los fundamentales Ya después Quien hizo sus Nuevas estrategias Y empezó a Arreglar la vaina Pero hubo un momento En que Solamente por esos fundamentales Pues se equivocaba Mucho y sencillamente ¿De acuerdo? No sé si tienen más comentarios La respuesta Muy bien Después tenemos Esto Es lo más difícil De saber ¿Qué Profit O qué Ganancia Y peor Y peor Soporto Al año? Generalmente Uno Intenta Imaginarse ¿Cuánto me voy a ganar Al mes? O cuánto voy a perder Al mes Sencillamente Porque a uno le pagan El sueldo así ¿Cierto? A uno le pagan El sueldo El sueldo Mes a mes Inclusive Cada 15 días Pero uno Con los mercados Gracias Debe Calcular el año Porque es que Hay meses malos Y hay meses buenos Uno debe Calcular el año Como para tener Un periodo De tiempo Considerable Para tratar De De encasillarse Entonces Por ejemplo En este trading plan Dice que yo puedo O espero Ganarme el 30% Al año O perder el 20% En Forex En acciones Ganar el 20% O perder el 15% En opciones 30% Y en ETF Es el 15% O el 10% Como se pueden dar cuenta Por ejemplo En Forex Se espera una Oro de rentabilidad Muchísimo más grande Que en ETFs ¿Por qué? Porque en Forex Es más volante Es más riesgoso Entonces Si yo acepto Tanto riesgo Espero ganarme Mucho más En ETFs Depende del año Pero en general Transal ETFs Es muy sencillo Si ustedes hoy Cogen 5 ETFs Al azar Y compran En un año Muy posible Tengan esa rentabilidad Sin hacer ningún análisis ¿Cierto? Es mucho menos volátil Es mucho más fácil De operar Pero se esperan Unas rentabilidades Un poco más pequeñas Ahora Eso de 15 Pueden incrementarlo Pueden decir No, 15 no me sirve A mí me sirve en 20 Sí, muy bien Pero también Tienen que incrementar El riesgo Entre más riesgo Más rentabilidad ¿De acuerdo? No sé si ustedes Han calculado Cuánto quieren ganar el año ¿Quién ha calculado? ¿Nadie? O sea, yo por lo menos Digo, bueno ¿Cuántos son mis gastos? Y digo, bueno Mis gastos son Por decir algo Mil, dos mil Lo llevo a A dólares A dólares Y digo, bueno Tengo que transar En el día Tengo que hacer 20 operaciones En el mes Tengo que hacer Tengo 20 días Para transar Sí Y lo mismo Que necesito Es por lo menos 50 a 100 Sí Pues, o sea Eso es mi Claro Eso es como lo mínimo Eso está bien O sea Hacer un mes Mes a mes Es muy aparentado Porque hay meses Que no la vas a lograr Sí Sí me he dado cuenta De que hay veces Que llegar uno Hace fácil 250 a 300 Y hay 20 minutos Que uno pierde 180 a 200 Exactamente Entonces En Forex Casi que en Forex Uno podría decir Que lo pueda hacer Mes a mes Pero ni en acciones Ni en ETFs Y casi que ni en opciones Lo podría hacer Mes a mes ¿Por qué? Porque Sencillamente Las fluctuaciones No lo dejan a uno Llegar a ese objetivo Y lo que hace uno Es aburrirse Y decir Esto no me gusta Esto no me da Lo suficiente Etcétera Etcétera El problema con esto Es que la curva De aprendizaje Se vuelve lenta O sea Ustedes Muy posiblemente Quisieran en un mes Aprender a transar Y empezar a transar Una cuenta real No lo pueden hacer Sencillamente Porque en un mes No alcanzan a ver Todo lo que puede pasar Con el mercado ¿Cierto? Y necesitan Un poco más de tiempo Yo digo que Por lo menos Seis meses Para que sepan Cómo se mueven Los mercados Cuánto pueden perder Y cuánto pueden ganar ¿De acuerdo? Preguntas hasta acá Por favor ¿Ninguna? ¿En qué entre el perfil De riesgo Miren todo eso? Porque no me hablamos Mucho de eso Pues depende Del perfil de riesgo De lo que yo voy a transar Depende de cómo Claro El perfil de riesgo De esa capa De mi aversión Si van a lanzar Yo no estoy Sí van a lanzar Exacto Yo no le estoy Comiendo aquí Cómo lo calculas Ya te voy a mostrar Pero tu perfil De riesgo Define eso Define todo Define qué va a invertir Define qué va a invertir Define qué va a invertir No tiene riesgo Y les da el 10% O el 15% Y listo ¿Cierto? El perfil de riesgo Te lo dice todo No les he hablado Mejor dicho Dentro de esto Está el perfil del riesgo Pero no les he mostrado Cómo calcularlo Muy bien Hablemos del día a día Entonces Cuando ustedes Hacen su trading plan Quieren definir Qué es lo que tienen que hacer Todos los días ¿Cierto? Tienen que preguntarse Cosas como Si voy a hacer análisis sentimental ¿Qué voy a hacer? Voy a leer informes Voy a mirar el mix Voy a mirar el cut Voy a mirar el volumen ¿Qué es lo que voy a hacer? Eso lo tienen que poner ustedes Dentro de su trading plan Yo les voy a responder Algunas cosas Por ejemplo Yo leo informes Casi que todos los días Miro el mix Por ahí una vez a la semana Yo miro el cut Una vez al mes Y volumen Si miro cada vez Que voy a hacer operaciones Sobre todo O con acciones Y ETFs ¿Cierto? Habrán personas Que dicen No, a mí el mix No me sirve para nada No miro el mix Sencillamente ¿Cierto? ¿Cierto? En análisis fundamental ¿Qué voy a mirar? ¿Voy a leer o mirar noticias En la televisión? ¿O voy a ver calendarios fundamentales? La verdad yo hago las dos ¿Cierto? Pero a mí personalmente Me gustan más Las noticias A mí me gusta más leer Y mirar noticias Eso es Personal A ustedes Que les gusta más El calendario fundamental Que les da un movimiento Más acertado Dentro de lo que hablábamos Ahorita De las divisas Entonces si ustedes saben Leer fundamentales Y va a salir El producto interno bruto En el Reino Unido ¿Cómo se llama Producto interno bruto Si no GDP? ¿Cierto? En el Reino Unido Pues ustedes saben Que si sale Mayor a tanto O menor a tanto Pues muy posiblemente La libra Suba o baja Eso no lo ven En una noticia Eso simplemente Lo ven en un calendario Fundamental No se tienen que poner A ver noticias Pero si ustedes Por ejemplo Quieren transar Acciones Tienen que mirar A ver Cuáles son los rumores Y las noticias De ese sector específico Tal vez por eso Tú decidas Que es más complicado O lleva más tiempo Claro Leer noticias Si lleva más tiempo Pero el análisis Es más fácil Digamos Pueden ser como Una mezcla De los dos Porque digamos Bueno Uno está pendiente Del calendario Que se va a salir El 5 No sé De la inflación Y con eso Mirar las noticias Que están relacionadas Con la inflación Y cómo se están moviendo Totalmente Totalmente La idea Es que ustedes Hagan todo Yo les confieso Yo no hago todo eso Pues no lo hago todo Todos los días Por ejemplo El cot Me da harta De mirarlo todos los días Yo lo miro Una vez al mes De hecho es que El cot no se mueve casi Como para mirarlo más Ustedes deberían O todos deberíamos Mirar el cot Siempre Y tener definido ¿A dónde está apuntando El cot Los large traders Para pegarnos El movimiento De esos large traders ¿Cierto? Ahora una persona Por ejemplo Que trance Intradía Operaciones Forex De 20 pips Pues el cot No le sirve para nada Entonces ni siquiera Lo miren Y el fix Tal vez no le sirve Para nada Volumen Y en Forex No hay volumen Entonces Depende del activo Que estés lanzando Defines Que es lo que quieres Mirar que en Forex No hay volumen O sea No hay volumen Conocido ¿Sí? ¿Por qué? Porque en Forex No se metan A la plataforma A ver ese volumen Claro Pero lo que pasa Te voy a explicar eso Yo sé por qué me lo preguntas Porque no has visto Ese módulo Sucede Que Forex El mercado Forex Es un mercado OTC No se transa En ninguna bolsa ¿Cierto? Es un mercado Interconectado Por muchos Diferentes Entes Que se interconectan Asimismo Se autorregula El precio Bueno Esa carreta Ustedes ya me la han escuchado Muchas veces ¿De acuerdo? Cuando uno mira El volumen En Forex Uno está mirando El volumen De un solo cuadrito De estos ¿Por qué? Porque No hay forma De saber Porque no hay reportes De cuál es el volumen Que hay acá O acá O acá Que puede ser un banco Ese banco No tiene por qué Reportarlo Por lo menos No en tiempo real Entonces Tú cuando miras El volumen En Forex Estás mirando Una muestra Muy pequeña Fíjate por ejemplo En Forex Factory Hay una Herramienta Si es en Forex Factory Ahora me confundí No tal vez Es en Forex Pros Una herramienta Que Te dice De hecho Se llama El índice De descendimiento Del mercado Que te dice Cuántos están largos Y cuántos están cortos En un momento Eso es De un pedacito Así Hay un broker Que se llama Fxcm Que no sé Si ustedes lo han visto Que también Tiene un índice Parecido Y ese broker Le dice Cuántos están largos Y cuántos están cortos Que sería Como el volumen ¿Cierto? Pero solamente De ese pedacito Si tú quieres Mirar el volumen De Forex Lo más aterrizado Posible Son los futuros De las divisas En los futuros Que los futuros O algunos futuros Si te van a estar en bolso Y Se involumen Pero realmente No es una técnica Muy utilizada A no ser De que trans Es una cosa Que se llama Market Profile Si quieren anotar Por ahí Y lo buscan después El Market Profile Es una Técnica O una forma De hacer trading Que se dedica A Mirar Cuál es el volumen En los futuros Y respecto a ese volumen Transar en Forex O en futuros también ¿Cierto? Nosotros no enseñamos Es un aparato Que son operaciones Scalping Muy muy rápidas Pero Pero para volumen Con respecto a Forex Market Profile De hecho hay otra cosa Que se llama Tal vez unas herramientas Que se llaman TAS Creo que se llaman TAS Que también se tratan De eso Y bueno Sobre Market Profile O sea Market Profile Es una marca De unas herramientas Pero acerca de Market Profile Hay muchas herramientas Las herramientas que ustedes pueden aprovechar ¿Listos? Muy bien Preguntas acá no tienen Continuamos Después ustedes tienen que Mirar a ver Si quieren hacer análisis técnico No Uno O el más bien El análisis técnico Debería ser obligatorio ¿Cierto? Por lo menos Trazar las líneas de tendencia Y aplicar Los soportes y resistencias Ahora Hay personas a mí Que normalmente me gustan Herramientas como la de La regresión lineal Me gustan Las medidas móviles ¿Cierto? Pero por lo menos Para hacer un análisis técnico Medianamente decente Líneas de tendencia Soportes y resistencias ¿De acuerdo? Ahí ustedes Completan en su trading plan Cuáles son todas esas cosas Que les gustan Y por último Sencillamente ¿Cuáles van a ser Sus estrategias? No tienen que La estrategia Es una parte pequeñita Del trading plan Si va a ser una estrategia O unas estrategias Intradía Unas estrategias De meses O unas estrategias De años Inclusive Con eso Entonces ustedes Van a tener Un trading plan Digamos En palabras Bastante completo Y A partir de eso Y a partir de eso Ustedes deberían Tener una herramienta Como esta O similar a esta Herramientas como esta Incluso hay Para la venta O sea Ustedes pueden comprar Herramientas De trading plan A mi no me parece Que sea necesario Sencillamente Uno puede Desarrollarlo Esto es un excel Inclusive Esto se envía Creo que En una de las lecciones Interactivas Esto es un excel Donde ustedes Tanto la análisis Sentimental Como la análisis Fundamental Como la análisis Técnico Le dan un valor En este caso Por ejemplo La importancia Que le dan aquí Al sentimental Es del 20% Al fundamental Es del 20% Al análisis Técnico Básico El 30% Y Más abajo A la estrategia Le dan otro 30% Y esto Simplemente Es un ejemplo Esto pues ni siquiera Lo pueden copiar Ustedes Porque esto es Un ejemplo Pero A cada una De las cosas Por ejemplo A lectura de blogs Y rumores Le dan Un porcentaje O un punto Ah Un porcentaje De puntos Perdón El índice De large traders En el cut Le dan otro Porcentaje A la situación Del oro Precio de día En gráfico de día Le dan otro Porcentaje Ustedes tienen que Hacer esto De acuerdo A lo que a ustedes Les guste De lo que a ustedes Sientan Cierto Y Al final Esa herramienta Específicamente Pues les da un índice Si el índice Es mayor a tanto Aquí están las instrucciones Entonces Largo Si no Pues es corto Y O si no No trans Cierto Eso no necesariamente Tiene que ser así Pero ustedes Si tienen que tener Esto De alguna forma Organizado Para que sepan Cuando comprar Cuando venden Y cuando quedarse Quietos De acuerdo Con esto Termina lo que es El Un trading También hecho Y les quiero mostrar Ahora la herramienta De portafolios Que No se las he mostrado Cuando ustedes Entran aquí A la página Ustedes Van a herramientas Acceden Acceden Con su nombre De usuario Y contraseña Si no se han inscrito Se pueden escribir Aquí Yo perdí mi clave Y ahí hay una Hay una cosita Que dice La mandé Pero no No te la devolvieron Mira el spam Y si no Abres otra cuenta Y si no Me escribes Y yo te la Activo No hay problema Aquí van a portafolios Y Aquí hay una Calculadora De portafolios Bueno Hay un videito Explicando Lo de cómo funciona Y aquí hay una Calculadora Del perfil De inversionista Este perfil De inversionista Es una De las cuantas Calculadoras De muchísimas Que existen Yo creo que Cada fondo De inversión Tiene una Calculadora De De perfil De inversión Diferente Esto es Una herramienta Diseñada No para invertir En un fondo Sino diseñada Para que ustedes Se ubiquen Un poco más ¿Cierto? Pueden usar este Después usar otra Y ver si Cuadra Pero esta es Bastante Bastante O funciona Bastante bien Entonces ustedes Sencillamente Aquí responden Estas preguntas En estas pestañas Ustedes deciden Cuáles son las preguntas O cómo Responden Cada una De estas preguntas Son siete Preguntas La final Y Sencillamente Esto les arroja Un par de números Aquí por ejemplo 28 y 3 Van más abajo Y aquí en 28 y 3 Pues ustedes se ubican Entonces 28 sería por acá Y 3 sería por acá En este caso Sería el medio Conservador Y abajo Hay sencillamente Una idea Del medio Conservador Que sería este De cómo deberían Tener sus inversiones Esto no es Palabra de Dios Esto es simplemente Una ¿Cómo se llama esto? Una Una guía Pero Les da una guía De si están Bien parados O no Si a ustedes Por ejemplo Les sale este Pero ustedes piensan Que son este Pues regresen Y pues Comuníquense con nosotros Para nosotros A tratar de identificar Por qué les sale Una cosa Y no la otra ¿De acuerdo? Bueno Eso es lo que Te quería mostrar a ti Que me habías dicho Sobre el perfil de inversión Aquí está el perfil de inversión Y después de esto Pues sencillamente Aquí tenemos Unos portafolios Y Pues esos portafolios No son Nada del otro mundo Son estáticos Pero por lo menos Ves Ah bueno Pero para eso Tengo que ponerle Otra acá Bueno Aquí lo que Te voy a mostrar Es cómo ha sido El comportamiento Del portafolio Cierto Cómo ha sido El comportamiento Anual Repito Esto es Esto es una cosa Estática Evidentemente Uno lo optimizaría Más Transando el día a día Cierto Pero aquí Uno más o menos Se da cuenta De los porcentajes De retorno Si corresponden O no corresponden A lo que esperamos Tenemos aquí Los rendimientos Mes a mes La desviación El promedio mensual Etcétera 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 ¿De acuerdo? Entonces Hagan este ejercicio Esto se actualiza Todos los días Esto es automático Y si ustedes Quieren conocer Los activos De esos portafolios Sencillamente Nos escriben Oiga yo quiero Conocer Cuáles son los activos Del portafolio Consejo Y con todo gusto Se los enviamos ¿De acuerdo? Muy bien No sé Si tienen Que funcione Hasta acá Estamos Callados Si yo tengo Una pregunta Dale No has habido Se le echa Mucha cabeza Listo Yo invierto Le pegué Y está subiendo ¿Cómo me retiro? Yo sé que me retiro Si voy perdiendo El stop loss Pero ¿Cómo? Ah ya Voy vendiendo todo Ya que va subiendo Vendo todo en la punta Voy soltando acciones Mientras va subiendo Hay varias Hay varias cosas Que voy a hacer Discúlpame No Es de palabra ¿Javier? Sí Por bien No Es una Una de las discusiones Que yo tengo Con mi señora Porque ella llega Y dice No Es que a mí me dijeron Que tenía que vender La mitad Y dejar la otra mitad Yo digo ¿Por qué va a vender La mitad? Si va a seguir subiendo Y no se justifica Pues gane Completo O no O no Miren Eso de eso Es que es un riesgo Es porque tal Que usted O sea Discúlpame la palabra Por avariento Que uno Cane ganar mucho Después termina Ganando poquito No, pero a ver Usted llega y sube El stop loss O sea Eso por lo menos Cuando yo entro Mi experiencia En mi En Forex Yo llego y entro Y compro Digamos que sea Una operación Viva Entonces yo veo Que ya me va a pegar A el A el propio Y digo Entonces Lo subo E inmediatamente Subo el stop loss O sea Sé que es una operación Que no es subir No es cambiar el stop loss Sino que tiene otro nombre Técnico Ahí como para que Pero hay una operación Pero hay una operación Entonces vamos Cualquier El rank Ya Y si yo veo Que ya está llegando A unos niveles De techo Digo listo Justo ahí Sobre eso hay muchas cosas Hay muchas teorías A mí Me gusta Hacer lo siguiente Yo compré acá ¿Cierto? Tengo un objetivo ¿Cómo vas? Yo tengo un stop loss Por acá ¿Cierto? Y lo he subido Por ejemplo Ya tengo mi stop loss Por acá Pero Desafortunadamente A uno le pasa Que esto se devuelve Y eso pasa Muchísimas veces Y entonces Me coge Este stop loss ¿Cuánto me gané? Me gané solamente De aquí hasta acá Este porcentaje pequeño Habiendo programado Desde que abrí la operación Ganarme Casi que el doble Entonces prefiero Salirme ¿Cierto? Hay cosas intermedias Hay cosas por ejemplo Como tomar tres operaciones Es una técnica muy conocida Y es tomar Tres operaciones ¿Cierto? Perdón ¿Después? Tomar tres lotes Tres lotes Pueden ser tres acciones Trescientas Tres mil Tres partes ¿Un lote son cien? ¿Cómo? ¿Un lote son cien? No, tomar Tres tercios Pero un lote ¿Un lote son cien? Un lote son cien acciones Sí, sí Pero tú puedes tomar Una acción O puedes tomar Diez O veinte o treinta Lo que me refiero con tres Es tres partes ¿Cierto? Entonces a las tres partes Sencillamente las abro acá Pongo stop loss Para todas las tres Y pongo unos niveles De take profit Entonces este take profit uno Cierra un lote exacto Este take profit dos Cierra el segundo lote Inclusive para el tres Lo dejan subir ¿Cierto? Y el stop loss Que lo tienes acá Lo vas cambiando A estos puntos Eso lo utiliza Hay gente que lo utiliza La verdad A mi no me gusta Yo soy desorganizado Les confieso Y no me ha funcionado Muy bien He intentado Pero Es una alternativa Señor A nosotros nos pasó eso O sea Con Nosotros dijimos Bueno, listo Bueno, mi señora Bien, mi zapato Y me dijo Vamos a poner un stop loss Y llegó al primer punto Y vendió un lote Y Subió el stop loss Y resulta que se devolvió Y no se había modificado No se había modificado el stop loss Y entonces decía El stop loss decía inicialmente De vender 50 acciones de Ecopetrol Sí 50 acciones de Ecopetrol Y como ya se había vendido 25 Claro, cuando fue a 20 Cuando llegó el stop loss Y dijo Bueno, vendé las 50 No, no hay Como no había Siguió cayendo Y Ya Lo que le pasa a uno Es que Se ponen unos objetivos Iniciales Y por estar haciendo maromas Me disculpa Aunque lo llame así Uno sencillamente No logra esos objetivos Entonces a la final Las pérdidas Sí las respeta Porque uno cuando va perdiendo El stop loss No lo cambia ni nada Entonces las pérdidas Las respeta Y se las Me disculpa la expresión Se las chupa todas Pero las ganancias Pero las ganancias Empieza a despedazarlas A mí me gusta más Coger la ganancia O coger la pérdida Depende pues lo que pase Hay otra herramienta Que se llama Trading Stop Que es una herramienta Que funciona automáticamente Que uno sencillamente compra Por acá Pone un stop loss Y pone un trading stop Vamos a decir A 20 puntos Entonces Cada vez que esto va subiendo El stop loss automáticamente va subiendo Y siempre está a 20 puntos Cuando se devuelve Pues simplemente uno pierde Solamente sube cuando sube Cuando solamente sube Solamente sube Nunca va Nunca va ¿Cierto? Entonces como que va Va a ir detrás La que pasa La que pasa con el trading stop Sobre todo en Forex Es que Forex a veces Hace así Y se la coge Y pues nada Eso es Eso es El problema Digámoslo así Pues unas preguntas Yo tengo otra pregunta Nunca Vas a decir Todo lo que me han contado Al poquito que se Nunca nadie ha hablado De los costos de transacción Jamás Y eso nunca Nadie lo ha tenido en cuenta Yo para mí Pienso que es importante Ya O sea No sé Cómo Cómo trato los costos Ahí Si el broker me cobra mucho Si me cobra mucho Todo lo que me va a cobrar Pues mira En Forex Tú no tienes problema Porque Forex no cobra Pues los brokers De Forex no cobran ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Siempre En cualquier mercado Tú tienes un precio de compra Y un precio de venta Y Digamos que el mercado Viene acá ¿Cierto? Este es el precio de compra Y este es el precio de venta Ese gap Es el que se va a ver Esto Que no se llama gap Sino es spread ¿Cuánto es spread? Es lo que se gana el broker Hay de todo Hay brokers Que te cobran Bueno Todos se cobran Es spread ¿Cierto? Pero en acciones Hay brokers Que te cobran Desde 4 dólares 10, 12 dólares Que es lo más común Hasta el 1% De la operación ¿Cómo lo tratas tú? Sencillamente Como un costo marginal De la operación ¿Sí? Cuando tú transas mucho En un broker Profesional Digamos Un broker De esos Que cobran el 1% Tú decides Pagar Eso se llama Algo así como Pagar la plataforma En inglés ¿Eso traduce? Es como Una plataforma paga ¿Sí? Y es sencillamente Que tú le pagas Más o menos 1,500 dólares Al broker Anuales Y el broker No te cobra nada Por las operaciones Entonces Sencillamente Es un costo De tu ejercicio ¿De acuerdo? Si transas mucho Si no transas mucho Y haces 10 operaciones al año ¿Qué motivación tiene? O sea Si me cobran el 10% De todo lo que haga Porque yo voy a querer Pagar el 1% No, no, no Te cobran el 1% Bueno No sé Digamos a usted Su broker Me cobra 10 dólares 10 dólares Solamente 10 dólares ¿Qué motivación? Unos centavos O sea Un hombre que tiene mucha plata ¿Por qué no mete Sus Panas en la de 10 dólares? Porque la persona Que tiene mucha plata Porque es que son 10 dólares Más unos centavos Por cada acción Entonces El man que tiene mucha plata Hay dos cosas Uno al tener uno chiquito ¿Por qué? Puedo escoger el chiquito Ya lo ves Es con el otro O sea ¿Qué brinda la otra plataforma? Por ejemplo Interactive Brokers Interactive Brokers Me cobra 10 dólares Y creo que es Un centavo de dólar Un centavo de dólar Por cada acción Como yo manejo Un poquito de plata Yo manejo En una operación 20 mil dólares Mis operaciones No pasan De 12 15 dólares Pero si una persona Opera 100 veces más ¿Cierto? Este costo ya va a ser muy grande Este costo ya no van a ser 12, 15 dólares Sino que va a subir a ser 500 800 Miles de dólares ¿Sí? Entonces ahí el broker Ya le dice Yo le puedo ver el 1% ¿Sí? Es exactamente por eso Por el tamaño de las operaciones Uno no se imagina Pero hay operadores Que oferan 100 millones de dólares En un día ¿Cierto? Tú lo vas a hacer Con seguridad Entonces a ti no te conviene Sí Te conviene que te corren El 1% ¿Es porque el día reina Es más del 1% Claro Por la cantidad de acciones Se vuelve más del 1% Ok ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Muy callados todos Mentira, si yo tengo una pregunta Que para apuntar tanto Tranquilo Acá en Colombia Hay muchísimas comisionistas ¿Cómo es común? Simplemente la más grande Y ya Si fuera así Entonces todos escogeríamos Interbolso Y todos nos explicamos Que no vamos a ver El plan Yo supongo que el de todos Es llegar a un momento Invertir Claro Supongamos que acá en Colombia ¿Qué escojo? Luis, yo me acabo de ofrecer esto Y yo quedo listo ¿Cuál es mi criterio Para escoger Lo más lógico Lo más Sensato Es Venir a Suma Por ejemplo Aquí ¿Cierto? Y preguntarle a un tipo Como Luis Felipe Oiga Yo tengo tanto dinero Quiero hacer esto ¿Usted qué me recomienda? Y él te da una asesoría Porque de eso se trata Es un negocio Es un negocio ¿Cierto? Ahora Si uno no conoce Luis Felipe No conoce que existe Ese tipo de empresas Uno sencillamente Va a dos Tres comisionistas Y les pregunta ¿Cuál es su ventaja Respecto a la otra? Entonces posiblemente Correbal te diga Haz que yo tengo La plataforma Más berraca de acciones Pero Banco de Colombia Te dice Es que yo soy el más sólido Porque soy un banco ¿Cierto? Entonces Tú ves Según tus intereses ¿Qué es lo que más te gusta? A mí por ejemplo Interactive Brokers Me fascina Porque las operaciones Son de una Son fáciles Son Hay muchas opciones De operaciones Pero la plataforma Es horrible Vamos a la plataforma La plataforma De Interactive Brokers Es horrible Yo me quedé con ellos No por su plataforma Sino sencillamente Por No por sus plataformas Sino por Cómo son las operaciones De rápidas Habrá otra persona Que no le importe eso Sino que le importa Tener gráficas Y otras cosas Y por eso Decide por ejemplo Ameritrade Que tiene una plataforma Berraquísima Aquí les vamos a Por ejemplo La cuenta de Iwabá Mientras cargan Me pueden hacer trucos Que no generalmente Seguro poco cargante Entonces cuando fuimos Abrir la cuenta Arrancamos Por allá Por valores Y por la otra Por Entonces el uno Que nos cobraba Como 150 mil Por cada transacción El otro Que nos ofrecían Para que lo pudiéramos Hacer por internet Y al final Sandra se decidió Por Interface Y yo me voy a decir Por Por correo alto Y ahí Hasta que Hasta que las acciones Iban más o menos Porque después Después ya Estén mirando Estas cuestiones Ya no Ya Pero si la idea Es que uno pueda manejar Ni pueda estar ahí Depende de tus intereses Si por ejemplo Hay personas Que no les interesa Plataforma Les interesa Hacer las operaciones Llamando Entonces Lo que les interesa Es que haya siempre Un tipo Que le hace en español En el caso De las acciones En los estados Inferientes Es por ejemplo No es más bonita Es más bonita Es más bonita Y tiene esos gráficos Exactamente Tiene gráficos Pero la plataforma Es horrible Y tiene millones De opciones De operaciones Y tiene Bueno Una cantidad de cosas Yo la verdad No uso mucho De las cosas Pero la plataforma Hace las operaciones Muy rápidas Y me permite Tener en un mismo Pantallazo Opciones Todos estos Son opciones Esto por acá Es una opción Esto es otra opción Esto es otra opción Y me permite Tener también acciones De hecho Yo podría tener Aquí también Forex No lo uso Para Forex Pero también Lo podría utilizar Para Forex Por aquí En FX Trader Por aquí Tengo Tengo plataforma De Forex Que también Podría utilizar Repito No la utilizo Pero Pero es bien fea A mi me gusta Es Que las operaciones Son muy rápidas Habrá otra persona Que no le interese Que sea tan fea Sino que Prefiere una plataforma Más bonita Pero Las operaciones Son más lentas O más caras Por ejemplo ¿Cierto? Por ejemplo Yo les hago a ustedes Abrir una cuenta En Option Express ¿Cierto? ¿Se acuerdan de Option Express? Sí Y esa plataforma Es más cara De hecho Desde acá De Colombia No podemos abrir Cuenta con ellos Pero si pudiéramos Esa plataforma Es más cara Que Interactive Tiene otras Características Que lo hacen Que lo hacen Ser Pues Atractivo Para otras personas Ahorita Ahorita me surgió Una duda Estabas en la cuenta ¿No es cierto? Tan solo Leíste La X y salió Igual en las otras ¿No la van a hacer? No Lo que hice fue Minivizarlo Ya Lo que hice fue Minivizarlo Por ejemplo En el hecho De que Que uno abre una cuenta Con una Casi siempre Uno X y sale Y cuando Cuando uno Esto aquí En las plataformas A uno le dice Salida segura Y todas las movidas Pero en la otra Es solamente la X Y sale uno Ah si Eso no tiene problema Pues Queda A la deriva Río ¿Cómo se no va a abrir Su cuenta En el computador Que no se ha sucedido No igual Pues claro Uno no abre una cuenta En el que uno 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 Que uno que haga Su computador Tendrá un centro Y que Que se lo roben O que haya Que formatearlo Ahí ¿Cómo hace para? Bueno Pues si se lo roban Uno lo que hace Es en ese momento Así como cuando Uno le roban La billetera Uno llama A los bancos Y que cancelen Las tarjetas Uno llama Al broker Y dice Oiga Me roban Un computador Y tengo la cuenta Cámbienme la clave De una vez Eso es lo que se hace ¿Cierto? Yo nunca he escuchado Que le hagan Alguna cosa A uno Pero aparte Imagínate Tienes que Pues tienen que haberte Robado un ladrón O encontrado El computador Una persona Que tenga idea De que Esa Te traiga eso ¿Sí? No pero O sea A mí me asustió O sea Que le pase Que les Reactima casualidad Y que el tipo Robarte Robarte Te quiera hacer El daño De haber una operación Que le vaya a ir mal O sea Tendría que ser Antes de que tú Llames al broker Entonces es demasiado Difícil Tiene que ser un tránsito Sí Tiene que ser Tendría que ser un tránsito